A ver... Estas chanquitas de mi mami saben... Saben... Ay... Saben feo, huelen feo... A ver... A ver... Algo huele feo aquí... No, si son las chancas... A ver, a que hay... Que hay aquí abajo... ¡Ay! Me caigo... No, aquí sí voy a esperar en esta... Abajo de la cama... Esta limpia mi mami... Ya me voy mejor a jugar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?